Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy día vengo con una review, una review de un par de zapatillas que es parte de mi equipo actualmente. Atención, las Axis Gel Cayano 27. Hoy día les contaré de estas zapatillas y de sus características principales, mi opinión y sobre todo para qué corredor o tipo de corredora las recomiendo. Pero antes de empezar, por favor les voy a pedir que se suscriban, me regalen un like y me sigan en mis redes sociales que se las dejo abajo en la descripción. ¿Ya se suscribieron? Si es así, ¡vamos allá! Noviembre 2020 fue cuando adquirí estas zapatillas. ¿Quién me llevó a adquirirlas? En esa época me estaba preparando para correr mi primera maratón, 42 kilómetros. Noviembre 2020 fue la fecha que decidí adquirirlas. Más que nada por recomendaciones de diversos corredores que me decían, Maca, estas zapatillas son especiales para los fondos y te van a servir para llevar de mejor manera esos largos entrenamientos. Y sobre todo porque buscaba un par de zapatillas también para que me ayudaran a completar la meta de 42 kilómetros. Y esta fue la que elegí. Desde esa fecha, noviembre 2020, hasta ahora mayo 2021, estas zapatillas llevan acumuladas 300 kilómetros. Así que quiero dejar claro antes de seguir que este vídeo no está patrocinado. Estas zapatillas yo las adquirí y les voy a dar mi opinión como una consumidora común y corriente que prueba sus zapatillas y las recomienda a sus amigos más cercanos. Así que, pero antes de seguir con mi opinión de cómo las sentí, mis sensaciones y los pros y los contras, les quiero contar un poco las características generales de estas zapatillas. Yo tengo la versión masculina porque también hay versión femenina. Igualmente tengo una talla muy grande para el modelo femenino, entonces tengo que ir siempre como al modelo masculino, que fue donde pude encontrar mi número. En sí, las Axigen Cayano 27, que son versión 2020 del modelo, pesan 309 gramos, tiene un drop de 10 milímetros, el upper está diseñado con la tecnología Jaguar, la orma es universal, el tipo de pisada es pronador, la suela está diseñada con la tecnología Axis High Abration Rubber y la media suela es de tecnología Flight Form. La plantilla es de EVA y su valor en Chile son aproximadamente 129 mil 990. Esta es la temporada 2020 y existen modelos tanto para hombre y para mujer. Hay que decirlo que Hel Cayano es un clásico en el running y un ícono de la marca Axis. Y también voy a dejarlo claro que hace muchos años tenía ganas de probar un modelo de esta marca porque he pasado por Nike, Adidas, New Balance, Saucony. Entonces siempre me decían, Maca, prueba Hel Cayano, prueba Nimbus, etc. Y esta vez decidí probar las Axis Hel Cayano. La primera vez que las usé fue en un fondo de tres horas, en plan de preparación de un maratón. Tres horas. La primera vez corrí 27 kilómetros con estas zapatillas. Dudé un poco al usarlas enseguida, en un fondo de tres horas, era muy arriesgado, pero las usé. Dije, ya las voy a usar porque si no voy a esperar una semana más. Y ustedes saben que cuando uno recién se compra algo nuevo y si eres runner, quieres usarlas enseguida. Entonces fui y la utilicé por mi fondo de tres horas. Y puedo decir que fue un fondo de tres horas súper cómodo. Uno ya sabe ya que a las dos horas de estar corriendo uno siente ya molestias musculares y sigo corriendo con lo que tiene. Y puedo decir que desde esas dos a tres horas, esa hora que es ya como infinita, tuve excelentes sensaciones, una comodidad tremenda que no había sentido con ninguna otra zapatilla que he utilizado. Y puedo decir que fueron tres horas muy cómodas que cumplieron con su objetivo, que era darme amortiguación y comodidad. Sin duda no fue un error usarlas ese día. Y el resultado después de eso, de sacármelas, no tuve ampollas. Eso es muy bueno, no tuve ampollas. Sensaciones de incomodidad con las zapatillas en ese primer uso no hubo. O sea, un fondo de tres horas impecable, muy cómodo y con excelente amortiguación. Semanas después la seguí ocupando en fondos de tres horas, tres horas treinta y cumplen con su objetivo. Ya cuando volví a retomar otro plan de entrenamiento a 22 kilómetros en fondos de una hora treinta, una hora veinticinco, dos horas, también excelente en eso. O sea, lo máximo que lucé fue hasta tres horas treinta de un fondo. También lo pude probar en entrenamientos de regenerativos, trotes suaves, de cuarenta y cinco minutos, sesenta minutos, también sensaciones muy cómodas, con mucha amortiguación. Pero acá en estos trotes que son más cortos uno quiere llevar una mayor velocidad, tampoco a un ritmo de series, pero ahí sentí un poco de incomodidad a tratar de llevar más velocidad. Me pesaba un poco el dramaje que tiene, que es pesada, es pesada sobre todo para corredores que somos un poco más livianos, entre comillas, peso setenta kilos. Así que ahí en ese sentido, por trotes regenerativos, recuperativos, a veces la uso cuando tengo muchos dolores musculares y quiero recuperarme bien. Y para no tener tanto esfuerzo, ni que me duelen tanto las piernas a total. Ahí la uso en la Axis Hell Cayano, con trotes semanales de poco tiempo, de cuarenta y cinco, sesenta minutos o menos. Fue cómodo, pero igual me molestó un poco el peso, sobre todo si quería llevar ritmos más rápidos. También la probé en ritmos de series, intervalos o farles, como quieran llamarle. Son distintos tipos en cualquier entrenamiento de velocidad. Acá sí que digo que no me gustaron, no me gustaron para entrenamientos de velocidad. Obviamente entiendo que es un modelo para corredores de más de ochenta kilos, que para corredores más livianos, es recomendable para distancias más largas. Así que en ese sentido, en series, en todo lo que es entrenamiento de velocidad, las usé un par de veces, dos o tres veces más, para decir ya, para opinar, no, para esto no sirve. Y ahí ya las descarté como para entrenamiento de velocidad, solamente para fondos. De hecho, últimamente las he usado súper poco, porque mi plan de maratón fue cancelado el último, por mi contagio por COVID, que tuve hace ya casi dos meses. Estoy de hecho terminando mi plan de vuelta en forma, de dos meses. Y todos esos detalles lo pueden encontrar en el bloco 8 de mi serie de videos de correr mi primer maratón. Y la usé hace poco. Estaba con muchos dolores musculares y me sirvió mucho correr con ellas porque tuve muy buen retorno de energía. En sí, para fondos, ok. Para entrenamientos regenerativos, también. Para ritmos lentos, sobre todo. Pero para entrenamientos de velocidad, abajo. Yo diría abajo, totalmente. No la recomiendo. Sobre todo si estás acostumbrado a ritmos que son veloces, o sea, a cinco minutos del kilómetro, mucho menos. No. Otro tipo de zapatillas. Sin duda, es una zapatilla para corredores pesados, de más de 75, 80 kilos y que busquen estabilidad, comodidad y buen retorno a energía. Con respecto también a la calidad de los materiales, esta zapatilla ya tiene 300 kilómetros. Como pueden ver, no tiene ningún signo como de desgaste. Otra, por favor. A ver que vean. Ningún signo de desgaste. La suela, perdonen la suciedad, pero está usada. Si es que ven algo más o menos feo. Yo generalmente tengo un problema con las zapatillas que tiendo a romperlas acá, en esta zona del meñique. De hecho, creo que en vídeos anteriores de la review de la Saucony que hice, Rai 9 y de la New Balance, les muestro que en la Saucony se me rompió casi a los 200 kilómetros acá. Está ya casi 310 kilómetros y no hay ningún signo de desgaste. En la suela tampoco. No tengo ningún signo de desgaste por el tipo de pisada. Todavía no hay nada, 300 kilómetros. No se ve ningún desgaste en el talón, ni tampoco en la entrada acá, en la zona superior, tampoco. Entonces, en ese sentido, la calidad de materiales de este modelo es excelente. Y con estos 300 kilómetros de uso que ya llevan, las características positivas que yo le puedo decir que, según mi experiencia, he encontrado, es la comodidad que, gracias a la amortiguación, se disfruta en esos kilómetros. Puedes correr 10, 15, 21, una maratón y van a ser kilómetros cómodos, muy cómodos. Y la otra característica positiva que le encontré es que es la excelente calidad de los materiales. Como les conté, a los 300 kilómetros yo tengo zapatillas que ya están. Los contras que le encontré también son súper pocos. De hecho, son dos nomás, que es el peso de las zapatillas. No es una zapatilla barata. Sale 129, 9, casi 130 mil pesos chileno. Entonces, para alguien que quizás está empezando, es un precio considerable. Y si quieres correr en velocidad, quizás no seas muy cómodo, por el peso exactamente. Pero si eres un corredor principiante, que más o menos pesa 80 kilos, vas a estar estupendamente para correr. No importa la cantidad de minutos, sino que vas a ser un corredor feliz porque te va a entregar mucha amortiguación. Mientras un corredor tenga mucho más peso, necesita mucha más amortiguación. Entonces, es una zapatilla especialmente para ellos. En mi opinión personal, no encuentro un contra, porque si fuera un poco más liviana, la podría usar diariamente en todos mis entrenamientos. Y eso me hace desembolsar más presupuesto para adquirir zapatillas más livianas, mixtas, para correr en el sello o para correr entrenamientos de menos de una hora. Y el otro punto negativo que le encuentro, que a mí no me molesta tanto, es que si eres una persona que tiene el empeine del pie muy alto, vas a sentir un poco de incomodidad. De hecho, yo no tengo el empeine tan alto, pero sí creo que lo tengo mediano. Entonces, no me puedo apretar mucho los cordones. De hecho, tengo que soltarlo ahí un poco porque si ajusto mucho los cordones a la zapatilla, me molesta demasiado. ¿Para qué tipo de corredores está recomendada esta zapatilla? Según la marca, es especial para corredores pronadores y de más de 80 kilos. Eso es lo que dice la marca. Pero por ejemplo, si eres una persona que tiene un peso elevado, te recomiendo al 100% ir y probártelas y llevártelas porque es una zapatilla súper cómoda que te va a entregar mucho retorno de energía y te va a hacer disfrutar cada kilómetro. Y de verdad te lo digo. Pero si eres una persona que tienes un peso más liviano, de menos de 80 kilos, pero tienes muy poca técnica. Además, buscas solidez y estabilidad, buena amortiguación. Y sobre todo, si tiendes a pronar, esta zapatilla también es para ti. Y si eres un corredor que talonea, o sea, que cae con el talón a la superficie, esta zapatilla también es 100% para ti, pues su mayor foco de amortiguación está en el talón. Sin embargo, para un corredor con más técnica, tal vez esté un poco limitada o limitado. Será siempre un constante tira y afloja entre la rapidez de querer ir mucho más rápido y toda la estructura y solidez que tiene la zapatilla. Que más que nada entrega estabilidad. Este modelo, sin duda, no saldrá de mi equipo constante para correr. Será el modelo para correr los fondos. Y en definitiva, este modelo que he estado por 30 años ya en el mercado es un ícono del running y de la marca nipona Axis. Y seguramente, a través del tiempo, todavía estará permaneciendo entre los 5 mejores modelos de estabilidad y soporte que puedan ofrecer distintas marcas. Bueno, amigas y amigas, el video ha llegado hasta acá. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Y si tú usas este modelo de zapatillas, no importa que no sea la versión 27 o anterior, dime qué tal te ha ido con él. Y si llegaste aquí con dudas para adquirirlas y tienes más dudas que no te las puedo contestar a través del video, déjala abajo en un comentario y yo te lo contestaré. También en la descripción del video dejaré unos links, unos par de links, tanto en Amazon como también en tiendas chilenas, donde puedan adquirir este par de zapatillas. Que es muy pero muy recomendable ya para corredores, sobre todo para los fondos. Y obviamente no se olviden suscribirse, regalarme un like y seguirme en mis redes sociales. También los dejo invitados a escuchar mi podcast que se los dejo en la descripción. Llevamos en el capítulo número 2 de Motivación a tope, disponible en YouTube y también en todas las plataformas. Nos vemos en un próximo video y adiós. ¡Suscríbete al canal!